¿En qué consisten estas 14 rutas que han visto, hay ustedes señaladas en la pantalla y que todas ellas tienen la peculiaridad, como les van a referir, que están para realizarlo con bicicletas de todo terreno, fundamentalmente por sendas, por veredas, fuera del asfalto, únicamente lo imprescindible, como es cuando se llega a algún municipio o cuando se tiene que realizar algún cruce entre unos caminos rurales y otros, pues es cuando se usa el asfalto, pero fundamentalmente son para rutas por caminos, por la red extensa de caminos rurales que tienen nuestros municipios. Son de los doscientos y pico lugares de interés geológico que tiene la provincia de Segovia, con estas rutas se visitan unos cincuenta lugares donde se explica exhaustivamente en la guía en qué consisten, cómo se han ido a lo largo del tiempo formando y también, como digo, por diferentes rutas. Destacar el espíritu con el que iniciamos el trabajo y es que nosotros en bicicleta de montaña, en los paseos que se puede dar cualquier persona en la provincia y demás, por los caminos, cuando es ya bicicleta de montaña recorriendo las sendas de la provincia, te das cuenta de que no es como la carretera, que las pendientes, que no se adapta tanto al terreno, sino que respeta un poco los itinerarios, las cuestas donde las hay, las bajadas, las estrecheces. Y, bueno, pensamos que los lugares, ya no los lugares de interés geológico, sino de hablar de geología era una manera muy interesante de destacar ese paisaje, de contar por qué está ahí ese paisaje y contar por qué nos duelen las piernas en algún momento pedajeando y por qué es tan divertido bajar otras cuestas y tan bonito muchos de los paisajes de la provincia. La provincia como la de Segovia, con gran geodiversidad, porque se encuentra a caballo de grandes dominios geológicos, como la Ibérica, el Sistema Central y la Cuenca del Duero, y entonces recorres una gran variedad de paisajes. Los 550 kilómetros que se ofrecen en la guía, que son los que más o menos estábamos comentando, que puede ir destinado a dos tipos de público, uno de fuera, más o menos, que puedan hacer las lineales y que puedan organizarse de poder recorrer, por ejemplo, desde el Espinar hasta Illón, con 150 kilómetros, o desde el Espinar a Fuentidueña, con otros 150 aproximadamente, con etapas de 40 kilómetros, que son, en teoría, esto es una propuesta o una oferta para todas estas casas rurales, para dinamizar nuestras localidades. Y lo que queremos es que también hay circulares para aquellas personas que, digamos, el público de aquí, de Segovia, pues pueda conocer nuestro paisaje, que, como decía el compañero, se debe a los elementos geológicos que nos encontramos en nuestro recorrido.